Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Como siempre, vamos a comenzar esta novena intercediendo ante nuestra Madre y Patrona, la Virgen del Rocío, para que interceda ante su propio Hijo y sea Él verdaderamente el que pueda poner freno a esta pandemia, acoger a todos los que están sufriendo los casos de la infección y, sobre todo, a todas las víctimas. Para que también seamos solidarios, comprensivos, en todas las situaciones que estamos viviendo, en aquellas que nos quedan por vivir. Amén. Oh Virgen del Espíritu Santo, Señora de Pentecostés, Blanca Paloma, Madre de Dios y Nuestra, desde tu santuario, manifiestas y extiende tu amor y cuidado a cuantos lo solicitan. Bajo tu maternal protección, Madre bendita del Rocío, pongo mi vida y mi trabajo, alegrías y esperanzas, dolores y enfermedades, cuantos soy y tengo, te lo presento y ofrezco. pastora y reina de las marismas, patrona de Almonte, quiero ser totalmente tuyo y hacer contigo el camino de la vida cristiana como hijo fiel de la Iglesia. Escucha, Madre, la oración que con filial confianza te dirige tu pueblo y preséntala ante tu Hijo el Pastor Divino, único Salvador y Redentor de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y bendita tú eres entre todas las mujeres Amén. Dios te salve, reina y amén, de misericordia, vida y dulzura, sea nuestra. Dios te salve, de la Padre, amén. Dios te salve, Dios te salve, y amén, Dios te salve, En este paquete al mar, debajo es señora, abogada nuestra. Mueve a nosotros esos tus ojos, misericordioso, y después de este desierto, muestranos a Jesús, fruto del tido de tu vientre. Oh, bendísima, oh, guía rosa, oh, dulce y de María, ruega por Dios, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, amén, Jesús. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos nos conceda a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Padrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio, y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viva la Virgen de los Cielos. Viva. Viva la Sagrada Paloma. Viva. Viva la Reina de las Marijas. Viva. Viva la Patrona del Monte. Viva. Viva el Pastor de los Cielos y Cielos. Viva. Viva la Madre de Dios. Viva. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches, que descanséis y a cuidaros. Podéis ir en paz. Amén. Amén. Inercia Smart Grid y Cexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil. Mejoras agrícolas. Energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Vuelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Cexa. Evolucionar para crecer.